La izquierda para Spainy, parecía que lo iba a hacer Y después pisa la pelota y allí se le complica totalmente el panorama Después de esta ocasión en la cual le robaron la pelota a Molina Y va Romero, y se mete Romero, escapa está en el área Romero para Molina Salgo Servín, tira Ferreira ¡Gol! ¡Gol de Olimpia! ¡Juan Carlos Ferreira! Se encontró con esa pelota en el área Giró, remató débil, pero bien colocado Empata Olimpia El tiro de Molina, el corto rechazo de Sedil Parecía que la jugada se diluía Pero retrocedió Ferreira, metió la derecha Y el goleador del campeonato está maricando el empate para Olimpia Y el partido ahora está uno a uno La gran virtud de un goleador